Hola, ¿qué tal? Estamos aquí parados visitando bodegas Capilla del Fraile cerca de Toledo y Talavera y bueno, quería enseñaros, vamos a bajar de camino despacio por esta pista que estamos flanqueados ambos lados por unos campos de olivos preciosos y voy a enseñaros enfrente la bajada que tenemos tan espectacular, que es una vista preciosa con todo el viñedo delante del edificio de la bodega. La verdad es que el paraje es bastante bonito, es muy bonito y bueno, pues vamos a ver qué tal y vamos a comer con Íñigo, Valdenebro, que es el propietario de la bodega y a probar unos vinos fantásticos de Capilla del Fraile. Hasta luego. Vamos a seguir visitando, mirar qué viñedo más bonito tiene esta gente. Es precioso, todo en espaldera como vemos y ahora que están floreciendo, están con las hojas preciosas, las viñas y una espaldera muy bien hecha. Hasta luego.